Música Faltan pocas semanas para la navidad y su pan ofrece variedades en pan de pascua. ¿Quieren saber sus ingredientes? A continuación Pamela Aguilar nos trae todos los detalles y características del producto. Un producto que se ha convertido en tradición en la navidad desde hace ya 62 años en los hogares ecuatorianos es sin duda su pan, su pan de pascua, que los encontramos en una variedad de sabores. Durante muchos años hicimos pan de pascua, primero en las formas pues prácticamente que eran mucho más anchas y más bajas, que era un pan de dulce con fruta y poco a poco. Hemos ido buscando que el pan tenga características de un pan como es el panetón italiano, con lo cual trajimos pues gente preparada para adiestrar al personal nuestro a fabricarlo. Es un proceso un poco diferente de lo que se hace un pan de dulce, que era el pan de pascua anterior. Están los productos tradicionales, donde dentro de su combinación y de los ingredientes están las pasas, las frutas confitadas y las esencias que hacen características diferentes entre uno y otro. La expectativa que genera este producto en la temporada navideña es sin duda un incentivo para mejorar cada día e integrar nuevos miembros a la familia. Tenemos un nuevo producto del cual nos sentimos muy orgullosos, ha sido un reto para nuestro equipo de innovación y desarrollo, haber logrado unas características excepcionales con su pan doro. El esfuerzo por continuar brindando al público productos de alta calidad, que cumplen con las normas internacionales de buena práctica alimenticia, es puesto día a día en la producción por quienes elaboran este pan. Pero por sobre todo también yo quisiera destacar que lo que es su pan y lo que hemos logrado a través del tiempo, se lo debemos a nuestra gente. Es el talento, es esa entrega, esa pasión que le pone toda nuestra gente a la hora, primero de desarrollar un producto y luego de procesarlo, de transformarlo y convertirlo en un producto líder del mercado, lo que hace la diferencia en su pan. Aparte de las apetitosas características, su pan también ofrece a sus clientes una campaña masiva, denominada Vive la Navidad con su pan, donde por la compra de uno de los productos su pan de Pascua, Grilé, Bimbo, Dimilano Panoteno y Grilé Choconut, podrán canjear una raspadita, ganando inmediatamente fabulosos premios. Como CDs de Villancicos, texto para las novenas, kit de cocina y tarjetitas navideñas.